Del 23 de diciembre de este año y hasta el 7 de enero del 2020, más de 500.000 estudiantes y cerca de 30.000 docentes de nivel básico y medio superior de Yucatán disfrutarán del periodo vacacional con motivo de las festividades navideñas. Durante este periodo, por instrucciones del gobernador Mauricio Viladosal, están previstos trabajos de limpieza y acciones de remozamiento en colegios de toda la entidad. De acuerdo con el calendario, el 20 de diciembre maestras y maestros compartirán planes académicos y proyectos de mejora a través del Consejo Técnico Escolar, lo que permitirá una instrucción integral al retornar a las labores. Autoridades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado indicaron que en Yucatán, de los 519.012 alumnos que estarán de vacaciones, 86.869 son de preescolar, 226.308 de primaria, 108.992 de secundaria y 96.843 de prepa. Por lo que toca al Magisterio, 29.451 docentes de 3.795 planteles también estarán compartiendo con sus familias estos días de azueto. La vigilancia de las escuelas y zonas colindantes está garantizada por la Secretaría de Seguridad Pública. Notivision.